¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay de mí siempre así, muriéndome por ver Pero es que tengo para quererte mi vida, muy mala suerte Tengo para quererte vidita, muy mala suerte Está enfermo el corralero, allá en el potrero como un viejo está Hay que ayudarlo a que muera, para que no, para que no sufra mal Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar Como pretenden que yo, que los querían de patrillo Clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó Dejerlo no más bastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo Vamos a contarte la historia de una abuela chaqueña La Oma es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho Llevarlo y apunta al lado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un arado y el paisaje de su charco La Oma es feliz, con poco digamos que mejor Con nada, la Oma era rumbia y seré Era una linda alemana, la Oma es feliz Con poco digamos que mejor Con nada, la Oma era rumbia y seré Que era una linda alemana Con nada, la Oma era rumbia y seré Comienzo a caminar por el otoño Por senderos de amarillas, hojas yertas Mientras lentos van mis pasos Por el vértigo que me brinda la tormenta En las calles sólo encuentro la tristeza Que en un tiempo supo ser mi compañera Y en sus pálidas mejillas El otoño le pinto una sojera No encuentro flores en marzo Ni el verde por las praderas Como antes la tristeza Vuelve a ser mi compañera Como antes la tristeza Vuelve a ser mi compañera Cuando me pillé la muerte Tela y de esperar Cajoneando fuerte el bómbolo La oigo bailar Salamanca Lébatela Me topé con una bruja Y al despertar Me he encontrado con mi suegra Se va a quedar Salamanca Lébatela El diablo me anda buscando No me encontró Parece que yo le debo un almohadón Salamanca Llévatelo Mi chacarenita Es doble Es la sin sol Machadito Y por las noches sale mejor Salamanquero Soy señor Pal otro lado de la banda Está el Santiago Pal otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el río Ya voy cantando Cuando voy cruzando el río Ya voy cantando La 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 Claves diciendo en las arenas Se ve un changuito La 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 Hoy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Música Soy poetero del lugar, chulengueador y llonero Si habré aguantado nevazones, que tengo blanco el sombrero Por el tucutucu me voy cantando una chorricera Por el tucutucu me voy cantando una chorricera Seguro me ha de encontrar, desde el verano al invierno Por el cañadón gastado, amontonando silencios Me llamo Aparicio Gómez, solo soy un peón rural Santa Cruz, señor y cantor, favorito en el lugar Por el tucutucu me voy cantando una chorricera Vengase paisana, que me hace falta una compañera Música En las noches estrelladas, tristeza me da El camino a Montiagudo no lo iré a olvidar Para el tiempo del algarroba, ha de renacer La cajita y la loca, todo puede ser Chacarera, chacarera, del algarrobal Cuando cantan los coyullos, yo te dejo dar ¿Por qué la risa, si después, el llanto? ¿Por qué la primavera, luego invierno? ¿Por qué la aurora, si después, la noche? No deje el corazón, solo y enfermo ¿Por qué la aurora, si después, la noche? No deje el corazón, solo y enfermo ¿Por qué me quieres, y te quiero tanto? ¿Por qué te digo adiós, y quiero verte? ¿Por qué, muchacha, no apuras el vino, al vino? No, no lo vencer, ni la vuelves Vamos, muchacha, a ver Música Música Ella estaba triste, y el amor nunca volvía Ella era el otoño, que la flor no sonreía Música Sueño, muchacha y ventana La lluvia en el cristal quemará Sueño, quemará el corazón Pobre tu amor, amor Guitarra y soledad Pobre tu amor Amor Guitarra y soledad Música Música La tarde se fue alejando Música Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar De llorar tu despedida Cuando se quiebra Cuando se quiebran los sueños Y fue cuando sentí Y fue cuando sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Música Desde el norte tengo en el alma La alegre zamba que canto aquí Y que baile los titumas Con entusiasmo propio de allí Que después sigue a su padre Gober o vieja de todo vi Media vuelta y la compañera Forman la rueda para seguir Viene el gaucho y le hace un flore Y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su flore Y el zapateo termina allí Para las otras no Para las del norte sí Para las cubanas no Que regalar la naranja en flor Todo lo que ellas quieran Que la primera ya terminó Música 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 Algo medio chico mi rancho tal vez Para los dos para los dos Ya me estoy haciendo cerco Ya me estoy haciendo cerquita al salao Uno mejor, uno mejor Cuando chacarera comienzo a cantar Para de ser, para de ser La chacarera del rancho señor Claro que si, claro que si fue Música Música Mi abuelo tenía un violín carnavalero Cuando se podía tocar Para esos tiempos Teniendo un bombo a la par No volvías a la manquero No hay cosa mejor para alegrar Que el fino sonido de un violín No pierde jamás su gran dulzor Nos quedan con alma Recuerdo sabías tocar En las trincheras Serpentinas de todo color Alegrando el carnaval de ayer Muchachas con vestidos Florianos Veniendo un bombo a la par No volvías a la manquero Música Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios Se olvida el dolor Tus ojos para mi Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso en su alrededor Tus ojos para mi Son el reflejo fiel Son el reflejo fiel De un alma que al querer Que ya confenecí Tus ojos para mi serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son mi amor Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche Con tus ojos preciosos Soy solo una gota de agua del río Que busca el mar Y el día menos pensado Cantando voy a volar Con un vértigo de bombos En los pies un huracán Danza y fuego El remolino Refusilo montarás El camino es cielo y tierra Natural resurrección Un maestro que nos lleva Más allá de la razón Voy andando los caminos Para amar y para ver Más allá de la razón Y en ti que ya Vimos cuando ese amor Fue tan ciego Cuando ya nunca recuerdes Esas caricias mis besos Y allí jugando en el patio Las ilusiones mis sueños Por donde andará mi sombra Llorando tantos recuerdos Cuando ese tiempo transcurra Y llegue el convencimiento De no volver a mi lado Extrañaré tus cabellos Aquel perfume Tus ojos Que fueron mis hechiceros Si vuelves por el camino Marcado con tanto fuego Se borraron mis angustias Mi soledad Mi tormento Y así quedarme a tu lado Sin tener un sufrimiento Que camino gris te trajo Mariposa nueva Cansada de andar Que viejo dolor Callaba Bajo tus ojeras Queriendo olvidar Y él te empujó hasta mis brazos Para abrir la noche De mi soledad Yo te di la flor Pensando Que necesitabas Volver al amor Y fue un tiempo azul Quebrado Por cuatro palabras Golpeando sin voz Y él Puso hiel en tu boca Para que me dieras Tan solo un adiós Cuando mi pueblo Va quedando en sombra Cuando mi sangre Sin querer te nombra Cuando el amor Y el estilo Juegan por el río Mi alma Se me va En pedazos Y él Te arranco De mis brazos Mariposa triste Cansada de andar No puedo comprender Qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Qué nos estamos alejando tanto Que cada vez Nos comprendemos menos Que cada día que termina Es un fracaso Amor Amor Qué es lo que pasa Qué nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina Es un fracaso Amor Tú, mi gran amor Yo, tu corazón Con sinceridad Encontramos el camino De la felicidad La, 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 Lómalade La, 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 la Salith Malade La, 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 la La, 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 la Que nació de las, la delas Todo mi amor Era para ti Prenda querida Sabes muy bien que te quiero mucho con tu ringa mi alma Nunca jamás besaré otros labios vida mía Tan solo tú te adueñaste de mi corazón No sé lo que estás buscando Ya ves, voy a enloquecer ¿En quién estarás pensando? Sos como la flor, sos mi gran amor, dulce como miel No sé que puedo ofrecerte ¿Qué hacer para no perder? Mi amor, yo te quiero tanto Yo te estoy buscando y no te encontré Mi amor, yo te doy mi mano Para que la aprientes y no me importa si me haces doler Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo hacer? Para estar en tus sueños alguna vez Ay amor, ay amor, hoy yo quiero ser Como el viento que duerme sobre tu piel Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo hacer? Para estar en tus sueños alguna vez Ay amor, ay amor, hoy yo quiero ser Como el viento que duerme sobre tu piel No sé lo que estás buscando No quisiera quererte Pero te quiero, este castigo, este castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo, por tenerte conmigo Me desespero, pero si te acercabas me alejaría No quisiera que vuelvas No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo, por tenerte conmigo Y nunca podré olvidarte, solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar mi mal No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena, mi dulce piel Me duele Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro Yo sufro lo indecible Si tú en tristezes No quiero que la duda Te hagan a llorar Hemos jurado Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Hasta la muerte Hemos jurado amarnos Hemos jurado amarnos En tu boca Y en tu boca vendrá la propuesta Erotizándome Entre el gris y el azul No hay más nadie que tú Enamorándome Entre el gris y el azul Si el delirio eres tú Excitándome Excitándome El barrilete de mi alma Lo dejo a tu alcance Y en su claro papel Y en su claro papel ¡Ale, grito! Salta esunda mujer Morena, morena, morena Lleva en su trenza Una flor Mi dueña Lleva en su trenza Una flor Mi dueña Salta es una mujer Alegre, bonita Y risueña Tiene en su boca Un dulzor De que ella Tiene en su boca Un dulzor De que ella Salta, querido Salta, la linda Te llaman Paraíso, terreno Tus cerros verdes De asombro Jamás sabré de olvidar Porque mi sangre Te llevo Salta, querida Salta, querida Pal otro lado de la banda Está el Santiago Pal otro lado de la banda Está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando La 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 Mi abuelo tenía un violín carnavalero Cuando se ponía a tocar por esos tiempos Teniendo un momo a la par, no volvías a la manquero No hay nada mejor para alegrar que el fino sonido de un violín No pierdas jamás su gran dueza Sueña con alma, recuerdo sabía tocar por las pincheras Serpentinas de todo color, alumbrando el carnaval de allá Muchacha con vestido floreado Vierta fumada, teniendo un momo a la par, no volvías a la manquero ¡Ahí vamos! ¡Alentro! ¡Qué fuerte suena el violín, vueltas de acero! De chico quise aprender como mi abuelo Teniendo un momo a la par, no volvías a la manquero Peleando un gozo a bailar, no volvías a la manquero Poquita dulce como la mora, tan solo hay dos Si una me engaña, la otra me tiñe con su color Vive cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja Pero ninguna de mi se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor La mora negra, pinta y de pinta, mi tentación Y no hay yo nada que borrarla del corazón Vive cautiva como la mora de su sabor Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo Blanca en la mano, miel en la boca, te tengo yo La mora blanca, la mora negra, una me quiere, la otra me deja Pero ninguna de mi se aleja Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor Yo soy salteño señores, ser cantor es mi destino Con mi poncho y mi guitarra defiendo el norte argentino En Jujuy soy carnavalito, soy de la quena el sonido Soy la puna en la saldura de los cerros el colorido En Tucumán soy caña dulce, en Catamarca soy vidala En Salta soy guardamonte, soy la copla, soy baguala En Santiago del Estero soy alma de chacarera Soy noches de teleseadas del guairamullo polvareda Yo sé lucir con orgullo señores todas mis pinchas camperas Porque encierro en mi pecho el color, el color de mi bandera Yo encontré esta chacarera penando en los arenales Por un trullo barranqueño que ya no hay ver los jumiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero Debajo de un algarrobo y en una tarde de enero Ya me voy, ya me estoy yendo, pa' la hora de Chilca Juliana Y díctate el ve no hace pa' la que pasaré mañana La blanca, tilda querida, te dejo mi chacarera Lidita llama con caicho y a quien se va a campo afuera Si la voz de un cantor te pone triste Y una guitarra te da melancolía Escríbeme una carta, solo una Pero dime que sigue siendo mía Una carta, mi amor, solo una carta Que me cuente detalles de tu vida La gente que conoces, los sueños que te habitan Y me recuerde el llanto de nuestra despedida Una carta que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros, ni olvido, ni distancia Escríbeme Escríbeme Con tinta de violetas En un papel de amor Color ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigue siendo mía Solo mía Siempre mía Esta zambita andariega Viene llegando Y se mete a la rueda Como jugando Y se mete a la rueda Como jugando Un pañuelito en el aire Y una esperanza Corazoncito ardiendo Como una brasa Corazoncito ardiendo Como una brasa Vengo desde Mogasta Pa' las pirquitas Traigo una flor Del aire De la lomita Pa' mi tino Castella Mi niña Mi niña Seguridad Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero si les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día aflojé Es que que el suelo querido Y el mecho donde nací Donde tan feliz viví Va alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Los años ni la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria Apartar Y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido Yo añoro tu quebracha Mañana cuando me mueras Y no se acuerda de mí Lléveme donde nací Si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria La doble que canto aquí Adentrino ¿Para qué me pides una zamba Si no la sabe bailar? Pedímelo una chacarena Ay si que te va a enseñar Ahí le queda un solo lugarcito Debajo el algarro va Para ver cómo canta el gallo Si alguien quiere cacarear Como el patio está recién regao No va a querer zapatear Pero igual va a tapar el rango Del viergal que va a dejar Como cantan los coyullos Así quiero cantar yo ¡Se acaba! Como bailan allá en Santiago De su mampa soy señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaba que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Si quieres beber agua fresca yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres borrar una pena yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres nadar en un cauce Con el cielo verde desahuce Si quieres lavarte la cara con agua clara Yo soy tu río Si quieres lavarte la cara con agua clara Yo soy tu río Si quieres bañarte de espuma Yo soy tu río Yo soy tu río Desnuda en la noche de luna Yo soy tu río Yo soy tu río Si quieres llegar a buen puerto Te esperan mis brazos abiertos No pierdas este desafío Yo soy tu río Yo soy tu río Ay, 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 cariño mío No sé vivir Si no es contigo Ay, 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 cariño mío Me lleva estreso en el revés de tu vestido Ay, 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 cariño mío Mi corazón Y mis sentidos Ay, 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 cariño mío Viajemos juntos Viajemos juntos aquí al mar Yo soy tu río Para bailar la samba Viento comana, viento comana Tómate un traguito y vino Tiene un secreto Tiene un secreto Tiene un secreto Que el gato sale pa' afuera Pero se queda dentro del pecho Pero se queda dentro del pecho A cha, a la ivi con la que la heredera La jeta como tranquera Pracito de palo santo Canilla y chueca, canilla y chueca Del ahí mì tucomanita Si es pura broma no se ofenda ¡Alequita! Milita y señorita, reina de mi corazón, reina de mi corazón Prima hermana de la luna, prima segunda del sol Prima hermana de la luna, prima segunda del sol Voy al campo del olvido, voy en busca de un amor Voy en busca de un amor Que encontré para mi alivio, las espinas de una flor Que encontré para mi alivio, las espinas de una flor Y encontrar para mi alivio, las espinas de una flor Quiero volver a mi pago, mi tierra que nunca olvido Que un día me fui llorando, por cosas del destino Tan lejos vivo añorando, a mi Santiago querido Como quisiera otra vez, un día volver de nuevo Donde mi infancia pasé, así dejé mil recuerdos Y nunca me olvidaré, mi pago que tanto quiero Y nunca me olvidaré, mi pago que tanto quiero Mi madrecita vieja, mi madrecita vieja Mi madrecita vieja, espera mi regreso Ella nunca se olvida, de tu hijo que está lejos Yo sé que siempre me esperan, a veces lloran tus penas En su cocina de barro, donde siga mi madre buena Por eso quiero volver, de nuevo donde he nacido Soy un pepín que llora, dejo de pago querido Por ese mismo camino, que una vez me fui llorando He de volver aunque esté lejos, rumbo a mi pago de regreso He de volver aunque esté lejos, rumbo a mi pago de regreso La doble, chacarera, primera La doble, chacarera, primera La doble, chacarera, primera Los santiagueños me han pedido, que cante una copla yo Como yo soy santiagueño, no puedo decir que no Allá voy a ver si puedo, voy dudando si podré Porque en muchas ocasiones, truena y no sabe llover Me gusta la bota y potro, y el calzóncillo cribao Y un chiripa de merino pa' lucir un zapateao Chacarera, chacarera de mis pagos, gloria de nuestra región Poserás el estandarte de la vieja tradición Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Largo mis coplas al viento, por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita y mi sol Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas En su amita del camino ya me he olvidado de la pena Caminé a la Santa Elena, el churqui rayo cortado Hoy pago como mi pago, viva el cerro colorado Sigue, sigue, sigue la chacarera para que la baile toda mi gente A la sombra de unos talas yo he sentido de repente A una moza que decía sosiegue que ahí viene gente